LANGOSTA LITERARIA 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 un poquito más la novela a lo que es telenovela. Ya me va a dar pena a mí responder de lo que dijo Marisol, porque yo ya sí iba a sacar mi, ya sabes, Mariela del Barrio y esas novelas. Para empezar, supongo que es parte de nuestro contexto como latinoamericanos entender la telenovela como género, entonces sí pienso que puedes no gustarte o puedes no seguirlo a ver haberla visto más grande, pero también pienso que es algo muy muy de nuestra sociedad, sobre todo al menos de, bueno, en mi casa, ¿no? Como en mi colonia con mi mamá, era muy muy normal ver telenovelas. Yo en particular pienso en mi abuela, mi abuela Coco, no le digo Coco por la película, se llama Socorro. Esa película. Con ella veíamos las telenovelas, ella nos cuidaba cuando mi mamá sale a trabajar mi papá, pues, no estaba en un drama de telenovela, papá ausente. Entonces, mi abuela nos cuidaba y nos ponía a ver telenovelas para calmarnos, no sé, o sea, no sé muy bien por qué, pero, o sea, veíamos toda la serie de telenovelas, ¿no? Desde las 7 hasta las 9. Las 7 era la del horario juvenil. Hay cosas como, aparte de TV Azteca, no sé por qué, pero TV Azteca siempre. Entonces estaban, no sé, súbete a mi moto y esas cosas. Y creo que la telenovela que más, más me obsesionó y que me sigue obsesionando es Cuando sí es mía, que es una adaptación de una telenovela colombiana, creo que es Café con Aroma de Mujer. Y bueno, acá es, pues, el dramón, ¿no? De la hacienda y la familia, que es una matriarca. Y esta relación muy clásica también de telenovelas, de una persona de baja sociedad que tiene una relación amorosa o intenciones con el heredero de todo ese imperio del café. Que bueno, o sea, uno cuando lo dice pues suena ridículo, pero, pero pasa, ¿no? O eso deseamos que pase. Entonces eso, eso piensa, por supuesto, vi telenovelas infantiles, también como Serafín y, y, ¿cómo, cómo se llama esta que dejaba en el tiempo? La de Amigos por Siempre. No. Algo así se llamaba una, ¿no? Pero sí. Entonces, Jacqueline, tú también las he visto Aventuras en el Tiempo, dice Carmen. Yo vi el diario de Daniela, o sea, yo, yo, yo era fan del diario de Daniela. Sí, pues, no sé, no, no quisiera alargar más esta, esta cosa de hablar de telenovelas, porque, o sea, podría, pero no, se que aún venimos a hablar de libros. Sin embargo, sí creo que es importante decir, ¿no? Que al final estos acercamientos de la telenovela también son acercamientos a la lectura, ¿no? O sea, yo sé que quizá, pues al final, esa, ese gusto o esa, ese hábito de ver telenovelas nos hace también un poco adictos al drama y a sentirlo así, ¿no? Cuando estamos leyendo o viendo otras cosas, al menos así. Así ha sido mi experiencia y, bueno, en particular por mi abuela. No sé, Jacqueline, ¿tú viste telenovelas? Pues sí, ya la verdad es que como Marisol ahora ya no, este, ya de hecho veo muy poca, muy poca tele, sí, porque los tiempos son pocos y pues los libros son muchos, pero antes sí, o sea, pues sí, también como esta tradición, ¿no? Que hay en la cultura mexicana de, pues, los niños, uno crece viendo telenovelas. En mi casa me acuerdo, por ejemplo, la de las nueve, que era el horario estelar, ¿no? De las telenovelas antes, cuando las telenovelas tenían esta época dorada en México, que ahora han caído mucho, pues ya la gente no, no ve tanto esta programación, pero el de las nueve ya no lo podía ver, o sea, era como para adultos y yo a esas horas a dormir, ¿no? Cuando era niña. Pero le decía a Carmen. Perdón que te interrumpa, ¿no? Antes que, o sea, dices, ¿no? Antes de las nueve dormir, que salía la familia Telerín y ya te mandaban a dormir, ¿no? No sé si les tocó a la de las ocho. Que salía, ¿no te tocó la familia Telerín? Bueno, abreviario cultural, perdón por la interrupción, pero para los que no saben, la familia Telerín era como un, que, como un tipo corto que duraba dos minutos, aprox, y salían unos niños caminando, y salía hasta el final una niña así con, con sus pelitos parados, o sea, todo era en dibujo, o sea, eran como animaciones, y salía hasta atrás un bebé, pero brincando, y cantaban, y cantaban, vamos a la cama, hay que descansar, entonces ya eran como las ocho de la noche, y digo, ya hacen la tele tú de Chavillo eso, la familia Telerín, y ya sabías que tenías que ir a dormir. Dicen que ya regresó, que se llama Cleo, no sé si, si no las has podido ver ya aquí, te la recomiendo mucho, la verdad es que a mí ellos sí me gustaban mucho, ellos sí, sí marcaron parte de mi vida. Lo voy a buscar, lo voy a buscar, pero justo, no sé por qué, porque, o sea, me refiero a que no sé por qué yo veía, por ejemplo, la que me acuerdo, es de la usurpadora, que va a ser una trama absurda, ¿no?, en la que una mujer se encuentra con otra mujer que es idéntica a ella, que no, según yo, no eran hermanas ni nada, pero eran idénticas, entonces intercambian lugares, y una se hace pasar por la otra, y pues se enamora del esposo, de la que suplanta, en fin, un ramón, pero me acuerdo que ese era de horario nueve, o sea, era ya de gente adulta, pues es una trama, este, pues bastante rara, y para los fans de este tipo de historias, no olviden leer el hombre duplicado de José Saramago, que lo hace diferente, muy muy diferente, pero pues también por ahí va, y del día de Daniela, me acuerdo mucho del día de Daniela cuando era niña, que era justo de una niña que creo que vivía en el teatro, o se la pasaba en el teatro, porque su papá trabajaba ahí, y había un fantasma, o sea, es de lo que me acuerdo mucho, y su amigo, su mejor amigo, era este fantasma. Antes había justo estas telenovelas infantiles, ustedes se acordarán, las juveniles también, y ya luego las que iban para los adultos, ¿no? Este, para las señoras sobre todo, y señores también, que mi papá también veía telenovelas, o sea, la que veía era mi mamá, entre comillas, y mi papá ahí se quedaba. Pero ya no, justamente por todas las series de televisión, estas plataformas digitales, es que las telenovelas han tenido una caída, pues, bastante fuerte, y siempre, pues, han tenido un problema, pues, de clichés, ¿no? De problemas de género muy importantes, ¿no? Machismos, este, patrones que se repiten en las telenovelas, todo eso, pues, obviamente ha creado también, pues, que la sociedad ya esté harta de algunas telenovelas, pero todavía siguen ahí. Y bueno, para continuar, ahora sí hablemos de libros, entonces, no sé, Marisol, si tú quieras comentarnos sobre un dramón que leíste, que se llama Cometas en el cielo. Ay, sí, la verdad es que te quiero contar que me llamó mucho la atención, en primer lugar, porque a mí me gusta mucho todo lo que es Medio Oriente, me encanta. O sea, igual la cultura árabe, todo lo que viene, ¿no? Entonces, al momento de ver que era una historia que se desarrollaba en Afganistán, dije, bueno, pues, vamos a verla, ¿no? Empecé a leerla, me gustó el ver como que en cierta parte yo relacionaba mucho el folclor del Medio Oriente y cómo se vive realmente en Afganistán y todo lo que pasa, ¿no? Pero el hecho de ver, no quiero ser como muy spoiler para la gente que no la ha leído, por lo que sí puedo decir es que para mí sí me llegó mucho el hecho de ver que el padre tiene como que ese conflicto, ¿no? En querer expresar a lo mejor las emociones de su hijo, pero hay algo más que lo limita, porque podríamos decir que trae un secreto hacia lo que es Hassan, si no mal recuerdo, ¿no? Que Hassan, bueno, pues tenía una cierta relación ahí, que el papá de Amir la que la escondía, ¿no? Y entonces, pues, el primer hecho que vi que empezó a desarrollar el drama es esa parte de cómo un niño a veces no sabe cómo expresarse ante su papá y cómo de repente quiere hacer algo especial para que su papá voltee a verlo, ¿no? Y esto es el hecho de ganar el concurso anual de cometas para que su papá, pues, como que voltee y lo vea, ¿no? Y entonces, ahí es cuando yo siento que empiece el drama real, porque al momento, o sea, Amir y Hassan eran como súper amiguísimos, ¿no? Los dos chavitos, Amir era el niño, se puede decir, de la opulencia, y Hassan, pues, era el niño que, él era como que parte de la servidumbre, ¿no? Y pues, sí, es una historia que, bueno, ya no les quiero contar más porque si no la voy a expolear toda y no les va a dar chance de que la lean, se la recomiendo mucho. La verdad es que a mí sí, sí me llegó porque te plantea mucho eso, las oportunidades que la vida te da para resarcir lo que hiciste y que no siempre es de la forma que tú esperabas. Sin embargo, pues, depende mucho de ti, de cómo verlo y la enseñanza que le vas a dar a las demás personas, ¿no? ¿En qué sello estás? No me acuerdo si se me perdió para pedirlo. De Salamandra. Te va a llevar el libro a ver desde las tradiciones de allá, de Medio Oriente, de Afganistán. Sí, y además, qué bueno que nos lo recomiendas, Marisa, porque justamente ustedes recordarán el año pasado, pues, todo lo que ocurrió en Afganistán y sigue ocurriendo, digo, lo han dejado de transmitir los medios de comunicación tradicionales, pero pues siguen ocurriendo, ¿no? Es muy inestable la situación del país, pero justamente este libro y este autor nos dan una mirada de lo que se vive, ¿no? Y eso también es muy bueno tenerlo de voz de los protagonistas y de personas que saben de la situación, ¿no? Entonces, también, pues, una muy buena recomendación que igual les invitamos a todos a leer. Evidentemente, tengan los pañuelos al lado, si se superen mucho con este libro, lo recomendamos un montón. Y hablando justo de Desgracias, vamos a hablar de otro libro de este título, justamente, del ganador del premio Nobel de Literatura, Cuetsi, que, bueno, hay mucha gente que lo pronuncia distinto. La verdad es que es un libro chiquitito, chiquitito, Desgracia, está en Literatura Random House y también en la edición de Bolsillo. Es un libro que te lees en una sentada y que te marca para toda la vida porque es un libro que narra la historia de un profesor universitario que se llama David Lurie. Es un, pues sí, era un galán, ¿no? Este, tenía muchas relaciones, por ejemplo, con varias de sus estudiantes, pero este, este señor, pues, también, que el paso de los años le, le da, ¿no? Físicamente y mentalmente. Entonces, digamos que pierde un poco de ese estilo que quizás lo convertía en esta especie de Don Juan. Pese a ello, tiene una relación con una alumna y esta alumna lo acusa frente a las autoridades escolares, ¿no? Porque, pues, al final del día es una situación, esa relación, entre comillas, pues, es muy complicada porque al final del día él está en una posición de poder versus a su alumna, ¿no? Que es una joven, que con poca experiencia y que, pues, está a manos del profesor. Él no lo ve así, él nunca lo siente que haya obligado a la alumna a estar con él, sin embargo, pues, ella sí lo ve así. Es por ello que él tiene una hija que vive en Ciudad del Cabo, en una granja, en un campo. Su hija está muy recluida. Todo esto ocurre, evidentemente, en Sudáfrica, en donde, pues, está todo el tema del apartheid y, como saben, pues, hay también muchas, muchas culpas, ¿no?, de la gente blanca, entre comillas, y hacia lo que hicieron hacia los nativos de esta región. Y, pues, su hija siente esta culpa. Él va a vivir con ella, y, bueno, pues, es esta relación padre-hija muy complicada. Y suceden otras cosas que no quiero decir, porque sucede algo muy fuerte, no quiero darle spoilers, pero es una historia, evidentemente, escrita de forma maravillosa, en donde pasa algo terrible, terrible, que marca la vida de estos personajes y que le da un giro también hacia lo que ellos son. Y, bueno, pues, igual, no sé si Joaquín quiere comentar algo que también, él me la recomendó, de hecho, entonces, pues, no sé, Joaquín, si quiere decir algo. Sí, pues, claro, pues, un poquito de lo que decías, ¿no?, que es una novela que te lees una sentada, como dijiste, pero, o sea, siguiendo con esa idea, es una sentada, pero no te paras, o sea, después de esa novela no te paras, sí te deja tumbado. Creo que es una novela, pues, publicada por ahí de principios de los 2000, o sea, ya tiene 20 años, quizá un poco más, no recuerdo, incluso si es de antes de los 2000, pero bueno, o sea, es, digamos, una novela contemporánea de uno de los autores en lengua inglesa más, más conocidos, más reconocidos, más premiados, de todo, y aparte una novela que, que genuinamente, o sea, decimos ahorita premio Nobel o premiado y así, pero a toda la gente que quizá le pueda dar miedo meterse con un autor de esa talla, creo que desgracia justo es la novela para demostrar que no, o sea, que pues no puede escribir de, de dramones y escribir, pues, increíblemente bien aparte, ¿no? Es una novela que aparte no oculta de que es, o sea, desgracia, uno parece, pues, desgracia tras desgracia, ¿no? O sea, no, no te está diciendo, ay, la increíble y triste historia de David Lurie o, o el final verdadero, no sé, el amor, hay cosas así, ¿no? O sea, desde el principio te dicen desgracia y es desgracia tras desgracia, tras desgracia, o sea, y aparte van sumando siempre, ¿no? Como un escalón. A mí me llama mucho la atención sobre todo, toda la novela es muy impactante, pero el principio creo que aparte envejeció bastante bien, ¿no? Creo que en, esta es una novela antes del Me Too, antes de, de este tipo de denuncias y creo que, pues, da algo muy contemporáneo, ¿no? Un sabor muy contemporáneo a, a ese tipo de, de acusaciones, a ese tipo de relaciones que hay que señalar y que están mal, ¿no? Como este profesor que empezó a, en que el término en inglés es grooming, ¿no? De agrumear a, a su alumna para, para eventualmente tener un, un affair con ella, y bueno, esto no es spoiler, es seguro lo conocen en la sinopsis del libro, ya lo dijo Jacqueline también, pero bueno, o sea, de, de ese, de ese incidente se desenvuelven un montón de, de desgracias, ¿no? De, una cancelación antes de la época de la cancelación de David Lurie, que es lo que, justo lo que le hace irse con, con su hija, apartarse, ¿no? Y vivir una vida fuera de su vida académica. Entonces, esa es una gran, gran novela que, que si es un, un dramón. Y hablando de dramones, hay otra novela también que, que queríamos preguntarte Joaquín, que nos contaras un poquito, que es Bajo el Volcán de Malcolm Lurie, que además, pues, transcurre aquí en, en, en México, en Morelos, si no me equivoco, si no ahorita me corriges, y pues, cuéntanos de este otro dramón. Ay, sí, pues, siempre que me quieran invitar a hablar de Bajo el Volcán, yo estoy, estoy muy contento. Eh, sí, Bajo el Volcán es una novela también de un autor en lengua inglesa, es inglés, eh, Malcolm Lurie, lo que, un tipo que no sabía muy bien qué hacer con su vida al principio, pero el autor, es, eh, como marinero, periodista, entonces, un, en alguna ocasión, viene a México, en, en los años treinta, es una novela de medio siglo, eh, es decir, de mil novecientos cincuenta, nos, nos, nos contemporáneos, digamos, casi un clásico, está treinta años de cumplir cien años, ya, eh, eso ya, pues, te pone en perspectiva, ¿no? No es una novela muy, muy moderna, pero que sigue estos pasos, eh, modernistas, en cuanto a su tema, a su estilo, ¿no? Muy parecido a James Joyce, incluso una novela alabada mundialmente, por ser un, un clásico de culto, ¿no? O sea, no, no es una novela como Ulises, no es una novela que sea tan leída como quizá tendría que ser, pero aquellos que la leemos, salimos convertidos al, al, al lorismo. Y sí, sucede aquí en Cuernavaca, bueno, en, en la novela es Cuanahuac, ¿no? Pero Cuanahuac es en realidad, eh, pues, la manera en la que Laurie ficcionaliza Cuernavaca, que sí es una ciudad que agarra un poco de la Ciudad de México, que agarra casi todo de Cuernavaca, pero también unas cositas de Oaxaca. Y bueno, ¿por qué es un dramón? Es un dramón por muchas razones. Eh, primero porque existe la figura de, de, el volcán, en cuestión es el Popocatépetl, entonces toda la historia se enmarca en, en una historia trágica de amor. Eh, como literal. Te iba a decir, te iba a decir que contabas la historia del Popo y el clasivo a tú, pero creo que ya lo hemos contado en el podcast, ¿no? De hecho. Creo que, creo que sí, pero, pues, ese, ese, ese dramón de, enmarcada en, en estos volcanes y que son un reflejo también de, de la historia que está viviendo el personaje principal, que es el cónsul, eh, así se llama Geoffrey Firmin, que es un cónsul británico en México, que, pues, se agarra a, a tomar toda la novela, está ambientada en un solo día, que es el día de muertos a parte. Todo ese drama es porque su esposa, pues, lo está dejando, no hay una separación, y él tiene muchos celos aparte de su medio hermano, entonces hay como una especie de, de, de relación de, él me dejó, pero puede estar con, con mi medio hermano, y aparte yo soy un borracho, en fin, y unas intrigas políticas, ¿no?, que existen en todo eso, y sí, al final, no es una novela que termine bien, no, tampoco es un spoiler, porque al final, el primer capítulo de la película, digo, de la película, de la, del libro, el primer capítulo del libro es un, te dicen en qué termina, ese, ocupa ese recurso del primer capítulo, recapitular toda la historia, más bien, el resto de la novela, ver cómo llegas ahí, entonces, no, no es un spoiler que termina mal, termina muy mal, y empieza muy mal, y de alguna manera es el descenso de, de este personaje, en el alcohol, también en sus recuerdos, y en todas estas imágenes que existen del país, ¿no?, que solo lo recuerdan a que, pues, ya no está en, como en un paraíso, más bien piensa en México como algo medio infernal, ¿no?, con las calaveras, con las iglesias, o digo, aunque las iglesias son una imagen, no sé, celestial o de religión, hay una, hay un cartel que constantemente dice, ¿no?, como, pues, sí, aquí está esta iglesia, bueno, un jardín, que es, digamos, el jardín del Edén, como en su imagen, pero que constantemente le recuerda, tú no estás aquí, o tú no eres bienvenido en este espacio, y, y bueno, pues, así, así es todo su descenso, todo su dramón, también, del cónsul, si querían hablarles de esa novela, están en Literatura Random House, recientemente, desde hace unos años. Buenísimo, Joaquín, además es una edición muy bonita, trae por ahí, pero luego de Julián Herbert, este, una edición muy bien, cuidado, de la portada de Magallanes, también, exacto, muy bonita, y ahora me voy a pasar otro dramón, que les vamos a platicar, Marisol y yo, a mí, en lo personal, me encanta este, este libro, tiene ya un ratote que lo, lo leímos, aquí lo recomendó, también en otras ocasiones lo ha recomendado en este podcast, Fernanda Álvarez, editora del libro también, Tan Poca Vida, de Hania Yanagihara, en Lumen, es un libro, es un librote, es un dramón, es de estos libros ladrillo, ¿no?, más de 700 páginas, pero cada una de esas páginas vale la pena, rápido les cuento un poquito de qué va, y ahorita Marisol también nos va a contar las impresiones de este libro, narra la vida de cuatro hombres, amigos, en Nueva York, estos hombres, al parecer, pues, logran este sueño americano, ¿no?, de, en apariencia, o eso nos plantea en un inicio la autora, con mucha trampa, es que, pues, tienen, lograron el sueño americano, ¿no?, son todos exitosos, está Malcom, por ejemplo, que vive con sus papás, que, y su hermana, tiene una novia a la que quiere mucho, él es un arquitecto, luego está Willem, que comparte piso con uno de nuestros personajes, que se llama Jude, Willem es un actor de teatro y cine, es un mujeriego de peapá, ¿no?, y está JB, que él, además, pues, con mucho orgullo, es un, hay un artista, está, sobre todo, enfocado a la fotografía, es homosexual, y en cada momento que puede, también, pues, con mucho orgullo lo, lo menciona, ¿no?, y después está Jude, que Jude es un personaje muy solitario, un jurista en un importante buffet de abogados, perdón, y Jude, pues, es nuestro protagonista, poco a poco vamos a ir entendiendo que es nuestro protagonista, Jude está rodeado de este halo de misterio, de hecho, cuando lo empieza a describir la autora, utiliza una frase que me gusta mucho porque lo describe como de origen ético incierto, ¿no?, que eso ya también te dice muchísimo, incluso del aspecto físico, y, pues, vamos entendiendo que Jude, justamente, tiene, pues, algo, ¿no?, sus amigos saben que esconde algo, la persona, las personas que lo rodean saben que tiene un secreto, aunque no saben qué, y tú, como lector, poco a poco te vas dando cuenta de qué es ese terrible secreto, que es muy duro, además, y, bueno, ahí, por ahí, haciendo algunas similitudes, hay un libro de Thomas Hardy, que, pues, Thomas Hardy también es de sus autores dramones, dramones, que se llama Jude el oscuro, y siento que hay por ahí ciertas referencias justo a esta obra de Hardy con este personaje que crea la autora, nosotros vamos entendiendo, pues, que todos los problemas vienen en la infancia, sobre todo de Jude, ¿no?, que, pues, ya ahorita está en una situación mejor, aunque también no dejan de ocurrir los dramas, y justo como mencionaba Joaquín, en Desgracia, pues, aquí es una desgracia tras otra, también es un libro muy duro de leer, si es un libro que de repente, híjole, lo dejas unos momentos porque tienes que asimilar lo que estás viendo, o tienes que, o ya no ves de tantas lágrimas, pero es un libro maravilloso, además, también el estilo de la autora es buenísimo, ocurre todo en Nueva York, entonces, la ciudad es otro gran personaje, ¿no?, como estas obras vikensianas, ocurre exactamente lo mismo, y, pues, más allá de la relación que podía aparecer de estas series de televisión, de stand-up, ¿no?, a esta descripción, esta primera descripción, pues, en realidad, no, va sobre todo de la amistad entre estos personajes, del amor también entre estos personajes, y de los secretos que esconden, ¿no?, es una gran obra, y no sé, Marisol, cuéntanos también por qué, por qué te gusta esta novela. Me gusta porque siento que maneja muchos temas actuales, y también muchos temas como de tabú, sobre todo la parte de la homosexualidad también de Jude, y puede ser que hay una escena que a mí, así me hizo llorar mucho, bueno, o sea, te digo, es que yo soy mucho de imaginar, entonces, al momento en que lo estoy leyendo, y se me viene a la mente, sí me queda así, ¿no?, de cuando hay una escena por ahí en donde él le da su confianza a alguien de chavito que siente que lo va a liberar de algo que le está viviendo, no quiero hacer spoiler y decirles qué es, pero se lo lleva y lo empieza a prostituir, ¿no?, y entonces esa escena fue así como que dije, no manches, o sea, estás como que vives tu vida desde chiquito, con drama, tras drama, y de repente como que encuentras una salida, una luz al final del túnel, y en la persona en la que tú confías, que bueno, en este caso es, si no mal recuerdo, un como sacerdote, un fraile, algo así que se lo lleva, y lo empieza como que a vender, ¿no?, de chavito, y ahí sí fue así como que dije, no manches, o sea, el hecho de que tú confías, o sea, estás solito, y tú confías que hay en alguien que te va a ayudar a salir de la vida que llevas, y te hunde más, ¿no?, esa fue una, y después si realmente cada personaje tiene su historia, pero si Jude vive cosas muy fuertes desde chiquitito, y te va narrando todo, ¿no?, cómo va pasando, también él tiene un problema en sus piernitas, por un hecho que pasó también ahí, en donde pues eso también como que, aunque él no puede expresarlo, pero pues sí es como que un trauma que trae, ¿no?, y entonces a pesar de todo eso, pues es esa parte de que él, como que a lo mejor se me figura que inconscientemente tiene el deseo de salir adelante de eso, de dejar su vida atrás, tiene mucho deseo de tener unos papás, luego va a tener unos papás adoptivos, pero pues ya cuando él tiene un poquito más de 30 años, no recuerdo bien la edad, y los tiene, pero hay un hecho en donde él está en una crisis total, y la mamá adoptiva bien linda, ¿no?, le dice, come, y él dice, no, y su mamá, bueno, pues te preparo cierta cosa, ¿no?, que te gusta, y entonces es como que, ay, yo la verdad sí lloré mucho, yo la verdad llegaban unos momentos en donde decía, ¿por qué no lo tengo aquí enfrente para abrazarlo y decirle, todo está bien?, o sea, sí, tu vida ha sido un drama, pero tú tienes la solución de ver todo de una forma de aprendizaje o de vivir tu vida como un drama, ¿no?, o sea, yo sentí eso como que, cambia tu chip, por favor, ya no lo hagas, ¿no?, y en el aspecto, pues también de relaciones de pareja, pasa un hecho ahí en donde él sufre una humillación muy fuerte por alguien que es su pareja, no les voy a espolear, pero sí también dices, ¿hasta qué grado puedes tolerar ciertas cosas por todos esos vacíos y esos daños que traes desde tu infancia, ¿no?, para mí esta historia sí, como bien decía Jackie, cita mucho desde el inicio, o sea, desde que empieza la historia, en donde están buscando un departamento para vivir, que pues no tienen como que mucha solvencia, pero pues ahí se apoyan entre ellos, ¿no?, por ejemplo, cuando se van a comer, que uno deja un poquito de comida de un plato y le convida a los otros, ¿no?, siento que maneja diversos temas, como la amistad, obviamente cada uno de sus amigos tiene una personalidad diferente, pero sí, Jude es el que tiene como que más, o sea, y a pesar de todo lo que, o sea, está raro, ¿no?, porque a pesar de todo lo que él vivió, pues es una persona, un abogado que, pues, gana todo, ¿no?, o sea, es un buen abogado, y entonces es como esa parte de la máscara que muchas veces todos nos ponemos de decir, ¿no?, estoy bien, mírame, ¿no?, y nunca te cuento lo que hay detrás, pero sí van a llegar situaciones, hechos o personas que te van a sacar esa parte, ¿no?, y que esa parte, pues, puede terminar en desgracia y cosas no muy lindas, y pues sí, la verdad, ya, no es bolear, sí, léanla, léanla, porque es un librazo, un librazo, y justo ahorita tenemos, bueno, en las librerías está Al Paraíso, que es la tercera novela del autor, esta es su segunda novela, además, Tan Poca Vida, y está Al Paraíso, que es, ese sí, también es un ladrillazo, ¿no?, está enorme, pero vale mucho la pena, yo todavía no lo termino de leer, pero va muy, muy bien, es una historia que aparca varias décadas, que justo pasa también en Tan Poca Vida, ¿no?, son muchas décadas las que abarca la obra, lo mismo pasa en Al Paraíso, también hay mucho drama, pero en Al Paraíso lo que me encanta es los juegos en los tiempos, ¿no?, estamos en la época de Abraham Lincoln, y después estamos en el presente, y luego estamos en un futuro distópico, entonces es una obra magna también enorme, ¿no? Y bueno, contarles rápidamente también de otra recomendación de libro dramático, El niño en la cima de la montaña, de John Boyne, y yo creo que ya nada más de imaginarse de quién es, se darán una idea también de por dónde va esta obra, es el mismo autor del niño con el pijama de rayas, y con eso pues les digo todos, si saben de drama, seguramente muchos han leído el libro, o habrán visto la película, o los dos, ¿no?, y las dos lloraron, pues aquí también narra la historia desde la infancia, ¿no?, es un autor que tiende justo a eso, a narrar desde la infancia, que además es, me imagino, dificilísimo, ¿no?, tomar la pluma y contarte la historia como si fuera un niño el que te la está contando. Aquí narra la vida de Pierre Roth, que es un niño francés, de madre francesa y padre alemán durante la Segunda Guerra Mundial, ya se imaginarán por dónde va. Pues su papá lucha del lado alemán, es muy seguidor de Hitler, pues termina mal, y la mamá evidentemente en Francia sufre la invasión alemán, nazi, y pronto el niño tiene que quedar a cuidado de una mamá de un niño judío, y hacen una bonita amistad entre los dos, el niño judío es sordo-mudo, entonces también aprenden cómo a comunicarse a través de señas, y es una historia muy linda, ¿no?, de esta amistad entre dos niños, entre la inocencia también de estos dos niños y de lo que ocurre a su alrededor, pero pues también evidentemente por lo que ocurre en el contexto de esa época, pues terrible, ¿no?, y también pues desgracias al por mayor, pero una gran, gran obra, se la recomendamos muchísimo porque creemos que ha pasado un poquito desapercibida ahí entre el niño con la pijama de rayas, pero también es muy buena si les gustó esa y si les gusta llorar, pues se la recomendamos igualmente, no sé si alguno de ustedes vio o leyó el niño con el pijama de rayas, pero es una gran obra también. La peli, no he leído el libro. Sí, yo también nada más vi la peli, pero la verdad es que no la terminé de ver, no pude con tanto drama. Y es que fíjate, es bien curioso, ¿no?, porque a lo mejor dices, pero pues son historias, ¿no?, o son novelas, ¿no?, o me decía mucho una amiga, es que te proyectas porque no está pasando en la vida real, ¿no?, y tú dices, sí pasa, o sea, a lo mejor no tal cual esté escrito, pero son temas que sí pasan, y el hecho de leer este tipo de novelas, este tipo de dramas, este tipo de historias, te abre los ojos a ver lo que hay más allá, ¿no?, porque muchas veces nada más estamos enfocados y como que con una bendita en los ojos, y este tipo de historias te abre más el panorama, ¿no?, y de una u otra forma a ti, que pueda que estés bien, que tengas problemitas, que tengas dramas, o sea, te hace ver esa parte de decir, no manches, o sea, y tú te quejas de cositas tan simples, siendo que es un personaje o ficticio o real, todo lo que tuvo que pasar, y ahí está, ¿no?, o sea, y ahí está echándole ganas, y ahí está, entonces, esto te lo comparto, bueno, esto se los comparto, ¿por qué?, porque creo que más que leer una novela o más que leer un drama, todos estos libros te dejan un aprendizaje, ¿no?, o sea, te dejan como que una enseñanza que simplemente, simple, a simple vista no ves, porque dices, ah, ya leí, la recomiendas, y está bien padre, pero cuando analizas todo lo que viene, si te hace, te hace entender muchas cosas de tu vida, te hace valorar muchas cosas de tu vida, y pues, te cambia un poquito el chico. Completamente de acuerdo, Marisol, sí. Sí, además, pues sí, son obras que se quedan con uno, ¿no?, o sea, pues sea que es el drama, y tú estás de, ya no me voy a hacer esto más, de todos modos, son historias que se quedan con uno, no todas estas historias que les recomendamos, al menos, pues sí, son historias que nos han marcado en un momento, y que las recordamos pese a lo que ocurre con esos personajes, pues que se las, queremos que ustedes también las lean, y que nos cuenten también, pues, que piensan de ellas, ¿no?, si igual lloraron o no, que nos cuenten. Y no sé, Joaquín, ¿tú qué opinas? Sí, pienso que quizá el, la última, como la gran muestra, ¿no?, de, de que el arte funciona, si es que te haga sentir, ¿no?, si es que te conmueva, no, no, creo que muchas veces podemos pensar en, en, ay, pues me dejó pensando, o así, pues sí, esa, si algo te deja pensando, no sé, o sea, está bien, cada quien, pero para mí lo, lo importante siempre es que me remueva mis entrañas y que me recuerda que, que puedo llorar, ¿no?, que, que se vale, ¿no?, que, que el sufrimiento también es vida, ese tipo de cuestiones, un poco cursis, pero sí, creo que, creo que eso es lo que más necesita, no sé, o sea, sí, lo que lo hace para mí, al menos para que entre algo a mi top de lecturas o top de películas, lo que sea, siempre es que me haga llorar, siempre, siempre, y sí, pues. Que te llegue al corazón. Que te conmueva, más que que me haga pensar, que me conmueva. A veces esos te conmueven para mal, ¿no?, pero, pero sí, creo que eso, eso es lo que pienso. De hecho, es, ahora se me olvidó decirles hace ratito, si andan así bajoneados, depresos, eso, no lean tan poca vida. O sea, no es mala onda, pero no la vean, porque puede funcionarte para terminar de sacar todo eso que traes, o puede funcionarte de diferente forma. Entonces, digo, yo la verdad es que a veces sí me considero muy fuerte y cuando la leí me quebré y anduve así como que pensando mucho tiempo, ¿no?, en cómo puede ser esto. Entonces, y por eso, bueno, esta sería mi recomendación chiquita. Pues sí, nada más vean la portada, o sea, la portada yo creo que dice todo, ¿no? Búsquenla si no la han visto, googleenla para que vean. Es un hombre con dolor, ¿no? Se ve, parece que trae, o sea, parece de estos anuncios de dolor de cabeza, pero en realidad no, es este dolor que trae todo lo que le pasa. Entonces, pues, muy buenas recomendaciones. Y de hecho, tiene mucho sentido el nombre, o sea, ya cuando lees el libro, o sea, porque a lo mejor simplemente ves tan poca vida, ¿no? Dices, ah, pues, bueno, ¿no? Vida, y el hombre sí triste, pues, quién sabe qué trae, ¿no? Pero ya cuando lees todo, ya entiendes el sentido de por qué el título. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y bueno, pues, ya nos acercamos al final del programa. Hay muchísimos otros libros también de Dramones, que ya no nos da tiempo de recomendarles, pero por favor, ustedes también déjenos en los comentarios otras recomendaciones. Fíjate que yo, Marisol, soy al contrario. O sea, si estoy de buenas, creo que me dan más ganas leer algo, algo de buenas. Y si estoy más tristona, prefiero leer estos libros. Pero creo que es un poco como con las canciones, ¿no? También. Sí, como diría, ¿no? El cuando andas acá todo de pre para sacar todo tu dolor y terminas, en lugar de que pongan canciones felices, es la canción triste, ¿no? Donde sacas todo, ¿no? Sí, depende mucho. No, yo soy al revés, ¿no? Si estoy triste, trato de cambiarle, ¿no? O sea, trato de decir, a ver, la tristeza es tuya. O sea, si escuchas cosas más tristes, te vas a ir para abajo. ¿Quieres estar abajo? Va, pon la canción triste y chillale, llórale y súfrele porque eres tú. ¿Quieres cambiarlo? Nadie lo va a cambiar. O sea, solo tú. Entonces, ¿cómo vas a cambiar esa emoción? Pues escucha algo positivo, algo que te dé como luz, algo que te haga ver más allá de ese huequito o ese agujerito en el que estás. Tú, Joaquín, ¿cómo, qué lees cuando estás triste? ¿Historia de estos dramones o no? Yo también depende de la etapa de la tristeza en la que esté, ¿no? Sí, creo que es eso, ¿no? Cuando estoy triste o ya mi cuerpo ya me está pidiendo levantarme, sí, sí busco algo que un poco más, que me, que me haga llorar, pero bien, ¿no? Porque ya puedes llorar de muchas maneras. Y, pero sí, cuando estoy muy, muy triste y no me quiero levantar aún, pues sí, sí recordar las cosas más, más tristes, lo más dramático que puede existir. Y bueno, si no, cuando está uno bien, pues puede, puede aguantar de todo. Sí, para eso uno paga terapia. Buenísimo, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos nada más dos anuncios parroquiales que darles. Primero, mandar una felicitación enorme a Librerías Gandhi, que cumplen 51 años en este mes, y pues es una librería con mucha tradición acá en México, está en varios puntos de la república. Creo que todo el mundo, lector, ¿no? Ha ido a una, a una Gandhi. Por ahí, pues les recomendamos que si no, visiten a una y feliciten a la gente también que anda por allá chameando mucho. Les mandamos un abrazo muy fuerte y pues desearles lo mejor también en, en este aniversario y muchos, muchos años más de libros. Y el segundo anuncio es que en Langosta Literaria andamos de estreno, porque traemos ahora nuevo canal en TikTok, donde estaremos subiendo también otras recomendaciones. Pronto aparecerá Joaquín bailando también para que lo conozcan, por si no lo conocen. Y tenemos también, ahora cuenta en Pinterest, donde ustedes también encontrarán pues otras recomendaciones, para que también vean los libros, ¿no? Seguimos con todas las recomendaciones en nuestro sitio web, langostaliteraria.com, así como en Twitter, Facebook e Instagram. Y pues, a menos que Álvaro, Carmen o Joaquín o Marisol tengan otra recomendación dramática de telenovela, pues los dejamos aquí y los esperamos en la próxima. Muchísimas gracias. Gracias Marisol, gracias Joaquín. Muchísimas gracias. Muchas gracias, le van a salir Ronnie. No, no la lean. No, no es cierto, sí leanla. No es dramática, no hay tanto drama. Gracias. En la producción estuvieron Álvaro Ortiz, Citlalmina Guadarrama, Carmen Cuevas y Víctor López. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba langosta guión bajo lit, Instagram y Facebook, Langosta Literaria. Y en YouTube, me gusta leer México.